Música ¿Dónde vas a la busca? Cuando salgas de la oficina Ponte linda, ponte divina Con el vestido que me fascina Tú me crees que no lo combina Que como no es tan sencillo Te quiero enamorar como escribiría Más en parte, más en parte, más en parte Más en parte, más en parte, más en parte De nuevo, más en parte Te sos tan cómplica, tú y yo Está no sé si veas Para trabajar Y terminar Tú me cruzara Es la voz de mi calle Bien, muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!